Bueno, tengo aquí la caja y ahí está la foto, entonces únicamente vamos a usar este panel de la caja, esto no y esto no, así que la voy a cortar por aquí, por aquí y por el otro lado igual, así. Bien, ahora vamos a tomar la foto y la vamos a poner en una de las placas y le vamos a tomar la medida, la vamos a marcar por toda la orilla. Ya que está marcado donde abarca la foto, todo el contorno de la foto, dejando 2 centímetros o 3 o los que sean de su gusto. Ya que está eso, vamos a marcar de la esquina hacia adentro aproximadamente medio centímetro o de aquí para acá medio centímetro. Y vamos a hacer como un segundo marco, así. Y es donde vamos a cortar el fondo, el marco. La foto no es que se da los límites, sino que quede bien sujeta al marco y no se vaya a salir. Entonces ya vamos a forrar este y este para después terminarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!